Sostení todo de mi En tus manos Tú lo querías en este amor Yo luchaba del sol a sol Para estar juntos Felices los dos Porque te amo Sigo a tu lado Como un loco vivo yo Enamorado No tengas miedo Toma mi mano No dudes nunca de este amor Abrázame que quiero estar Siempre a tu lado Porque te amo Oh, oh, oh Yo te di todo de mi Todo te entregué Mi corazón Lo puse en tus manos Reías en este amor Yo luchaba del sol a sol Para estar juntos Juntos Felices los dos Porque te amo Sigo a tu lado Como un loco vivo yo Enamorado No tengas miedo Toma mi mano No dudes nunca de este amor Abrázame que quiero estar Siempre a tu lado Porque te amo Porque te amo Porque te amo Con la juventud Como un loco vivo yo Enamorado Y lo 돼�se Y se enamor Pero te amo Pues ¡Gracias!